Hoy en Password tenemos con nosotros a Borja de Donosti y a Pachi de Bilbao. Así que chicos, vamos con el primer Password. Borja le dará las pistas a Pachi para que adivine la palabra que aparece en pantalla. Bien, dentro Password. Eh, caro. Donosti. Absurdo. Tamborrada. Innecesario. Cinemaldi. Vergonzoso. La sociedad. Ay, se acabó el tiempo. La respuesta correcta era Nuevo San Mamés. Joder, pero es que con estas pistas, para hablar del Nuevo San Mamés puede haber dicho maravilla o gasto justificado. Bueno chicos, otra vez será, ¿eh? Vamos allá con los siguientes concursantes. Pello, consejero de la BBK y Maite, consejera de la Caja Vital. Vamos allá con la primera palabra. Tiempo. Ah, esta está tirada. Imposible. Fusión de las cajas vascas.